Buenos días, queridos alumnos. Bienvenidos a la clase de español. Yo soy Daria Atzinger y nuestro tema de hoy es el día de la hispanidad. Para la clase necesitáis ordenador, teléfono móvil o tableta con acceso a internet, un cuaderno y un lapid. En cualquier momento, podéis poner pausar el video. Tijekom današnje lekcije moći ćete navesti podatke o otkriću Amerike y nacionalom danu Španjolske, razumijeti srednje duge i jednostavne tekstove na temu otkrića Amerike, sudjelovati u kratkoj i jednostavnoj govornoj interakciji na temu otkrića Amerike, te pisati i govoriti brojeve veće od sto. Eš el final del siglo XV. Un hombre marinero descubre el nuevo continente. Sabe iš el nombre del marinero y del continente? Kraje 15 stolleća. Jedan pomorac otkriva novi kontinent. Znate li ime pomorca? A ime kontinenta? Ači tenemos las respuestas. El marinero se llama Cristóbal Colón. El continente se llama América. Eškujad i leed la presentación de Colón. Despois, ræsponded a las prigunntas. Puedo usar y proceder con un poco de presentación. A continuación, voy a hablar en la pitaña. Yo soy Cristóbal Colón. Soy de Italia. Yo descubro el nuevo continente en el año 1492. ¿De dónde es Cristóbal Colón? ¿Cuándo descubre el nuevo continente? Vamos a comprobar las respuestas. Cristóbal Colón es de Italia. Descubre el nuevo continente en el año 1492. Vais a leer un cómic sobre el viaje de Colón. Después, completad la frase y responded a la pregunta. Procedete a escribir el colombo un poco de año. A un momento, después de un intercambio, te hablaré en la pitaña. Cristóbal Colón empieza su viaje desde España. Los reyes Fernando e Isabel le ayudan con el viaje. Cuando Colón llega al continente, no sabe que está en América. Él piensa que está en... A un momento, después de un intercambio, te hablaré en la pitaña. ¿Cuándo Colón descubre América? Vamos a comprobar la respuesta. Cuando Colón llega al continente, no sabe que está en América. Él piensa que está en India. Colón descubre América el 12 de octubre de 1492. Mirad el mapa sobre el viaje de Colón. Colón viaja desde Palos de la Frontera, en España, y llega a la isla San Salvador, en las Islas Bahamas. Ahora, vais a leer el cómic sobre Colón y su llegada a la tierra. Después, completad la frase. Cuando se trata, vamos a leer el cómic sobre el ánimo. Luego, nos vemos en el próximo. Cristóbal Colón llega a la tierra. Ve a unas personas y habla con ellas. Colón les pregunta dónde está. Las personas le responden que está en una isla. Ahora, Colón sabe que no está en India. ¿Está en la isla que se llama? Vamos a comprobar la respuesta. Cristóbal Colón llega a la Tierra. Ve a unas personas y habla con ellas. Colón les pregunta dónde está. Las personas le responden que está en la isla. Ahora Colón sabe que no está en India. Está en la isla que se llama San Salvador. En todos los países hispanohablantes, el Día del Descubrimiento de América es el día cuando se celebra la cultura hispana. También ese día es fiesta nacional. Completad la frase con la fecha correspondiente. En todos los países hispanohablantes, el Día del Descubrimiento de América es el día cuando se celebra la cultura hispanohablante. En el siguiente enlace, jugad al juego ¿Quién quiere ser millonario? En el siguiente enlace, jugad a jugar con el Día del Descubrimiento de América es el día cuando se celebra la cultura hispanohablante. Igre možete pristupiti putem navedene poveznice Ili putem QR koda Vamos a conocer los números a partir de 100 Copijat la tabla en el cuaderno Upoznajmo brojeve veće od 100 Prepišite tablicu u bilježnicu 100 103 200 o 200 300 o 300 400, 400 500, 500 600, 600 700, 700 800, 800 900, 900 900 Uočite da brojevi imaju oblik za muški odnosno ženski rod Pa tako moramo pripaziti da knjiga, ko je muško groda, umno žini glasi 200 Mil, diez mil, trescientos o trescientas mil y un millón. Ahora vamos a practicar los números e escribirlos en letras. Cuidado con la forma femenina o masculina. Vamos a comprobar las respuestas. Ciento cincuenta y dos libros. Ochocientas sesenta y siete alumnas. Mil ciento tres años. Tres mil cuatrocientos kilos. Doce mil quinientas islas. Quinientos mil novecientos euros. Vamos a conocer algunos años importantes. Lee del año en voz alta. Upoznamo neke vajne godine. Procitajte ich naglas. En mil cuatrocientos noventa y dos. Colón descubre América. En mil novecientos catorce empieza la Primera Guerra Mundial. En mil novecientos cuarenta y cinco termina la Segunda Guerra Mundial. En mil novecientos sesenta y uno. Yuri Gagarin viaja al espacio. En dos mil diez. España gana la Copa Mundial de Fútbol. En el siguiente enlace va a ir a practicar los números. Elefid la opción correcta. Na sljedećoj poveznici riješite zadatke za ponavljanje brojeva. Odaberite točno zapisan broj. Zadacima možete pristupiti putem navedene poveznice ili putem QR koda. Para la tarea, cread un gomig sobre descubrimiento de América. Incluid las personas importantes y la fecha. Zadomaču zadeću izradite strip o otkriču Amerike. Uključite važne osobe za taj događaj, te datum i godinu otkriča. Vjerujem da nakon današnje lekcije možete navesti nekoliko podataka o otkriču Amerike. Navesti kad se slavi nacionalni dan Španjolske, te govoriti brojeve veće od 100. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.